Cuando empiezas a armar robots, una de las incógnitas más grandes es, ¿qué baterías o pilas de usar? Las baterías de polímero de litio, también conocidas como lipo, son la mayor parte de las veces la opción más viable para darle energía a nuestro robot por razones muy sencillas. La relación de tamaño-peso y energía que tienen, ya que pueden almacenar una gran cantidad de energía en un tamaño muy reducido. La velocidad de carga. Algunos modelos se pueden cargar muy rápido, es decir, hasta con 4 veces su corriente nominal. Sin embargo, tienen las siguientes desventajas. Si no se les tiene el cuidado adecuado, pueden dañarse irreversiblemente. Necesitan un cargador balanceador para que se carguen correctamente y duren más tiempo. El cual es relativamente caro. Si se descargan de más, se pueden dañar. Si se cargan de más, se pueden dañar. Si se perfora su empaque plástico, se pueden dañar. Si sufren cambios de presión atmosférica, se pueden dañar. Por ejemplo, viajes en avión, en el área de carga y por lo mismo problemas al tratar de transportar los robots con reemplazos de baterías. Afortunadamente, dentro de las ventajas que tienen es que se pueden identificar sus características muy fácilmente. Solamente al revisar la batería podemos encontrar corriente nominal, tasa de descarga y número de celdas. La corriente nominal nos ayuda a saber cuánta corriente podemos pedirle a la batería y cuánto tiempo nos va a durar con ecuaciones muy sencillas. Por ejemplo, si tengo una batería de 1000 mAh, lo que me está diciendo es que si le pido 1000 mAh me va a durar una hora. Pero si le pido 2000 mAh me va a durar media hora. Por otra parte, si le pido 500 mAh me va a durar dos horas o en otro caso, si le pido 100 mAh me va a durar 10 horas. La tasa de descarga nos indica la corriente máxima que podemos pedirle a la batería por periodos cortos de tiempo, es decir, lo que llamamos en descarga profunda. Esta se indica con un valor numérico seguido de una c, con el cual nos indican el amperaje máximo que le podemos exigir a la batería. Por ejemplo, que si la batería es de 1000 mAh a 35 C, el amperaje máximo que le puedo pedir de manera momentánea sin que se dañe es de 1000 mAh, multiplicado por el número de Cs que diga en el empaque. Es decir, que si dice 35 C, la corriente máxima que le puedo pedir sin que se dañe es de 35 Amperes. Sin embargo, también debes considerar que si le pides su corriente máxima, muchas veces aunque sea en periodos cortos de tiempo, reducirás considerablemente su vida útil. El número de celdas nos va a indicar el voltaje de la batería. Tomando el dato de que cada celda tiene 3.7 volts, entonces el número de celdas lo multiplicaremos por este número para saber el voltaje real de la batería. Al momento de escoger la batería para nuestro robot, debemos considerar inicialmente cuál es el espacio que tendremos, el peso máximo que está permitido en la categoría del robot completo y la cantidad de energía que necesitamos. De esta manera, la batería y sus características nos ayudarán a definir con menos errores el resto de las características del robot. Es importante verificar que las especificaciones de la batería coincidan con la batería. Desafortunadamente, en el mercado mexicano existen baterías de baja calidad que no cumplen con lo que prometen en el empaque. Es relativamente sencillo ver que la batería sea de una calidad por lo menos aceptable. Para esto necesitaremos un cargador balanceador y obviamente la batería que queremos probar. Hicimos un timelapse para la carga y otro para la descarga para poder analizar qué pasa en cada situación y podemos ver claramente que efectivamente le toma una hora en llegar a la carga máxima y para descargarse a un voltaje similar le toma también una hora. En este caso, yo elijo una batería de 300 mAh para la prueba ya que es un número cerrado que puedo programar en mi cargador que solo carga en múltiplos de 100 mAh. La teoría dice que si a una batería de 300 mAh le pido 300 mAh debe durar una hora. Y si esa misma batería la cargo a 300 mAh debe tardar aproximadamente una hora en cargarse. Debemos considerar que estos voltajes están lejos de los 6 volts, que los fabricantes nos dicen que las podemos descargar, es decir 3 volts por celda. Esto significa que tenemos que tener cuidado con los voltajes mínimos que podemos usar. Probablemente necesitemos más de un modelo de batería, dependiendo de las características del torneo en el que participes, ya que hay veces que las dinámicas exigen que el robot esté funcionando más o menos tiempo o inclusive que no permitan recargarlas. En resumen, las baterías de polímero de litio son en la mayoría de los casos la mejor opción para nuestros robots. Hay que saber cuidarlas para que duran más tiempo. Cada batería te indica en su propio empaque sus características. Hay que conocer las especificaciones disponibles en el mercado para hacer coincidir el diseño del robot con lo que existe a la mano. Tenemos que tener presente que existen baterías de mala calidad que venden como buenas, a veces inclusive te las venden como si fuesen de grafeno. Saber calcular las características del robot nos ayudará a escoger la batería que mejor se adapte a la competencia. Tener dos baterías es mejor que solo tener una. Leer las bases de las categorías en las que participaremos nos permitirá calcular la duración de nuestra batería para que dure lo suficiente y calcular también los pesos y tamaños para que queden lo mejor posible en nuestro robot. ¡Suscríbete al canal!